A junio de 2014, El Salvador reporta 152 millones de dólares menos en exportaciones en relación al mismo periodo de 2013, según Coexport. Por estas cifras, Pablo Durán, presidente de la corporación, se muestra preocupado. El aumento del gasto público corriente, el desequilibrio en las finanzas públicas y el acelerado endeudamiento público. Asimismo, las exportaciones, aun cuando habían crecido en 2.8 en el 2013, han experimentado una caída de 152 millones a junio del 2014. Las estadísticas económicas son preocupantes y muchos califican de que estamos en crisis. En tanto, el vicepresidente de la República y comisionado para la inversión, Óscar Ortiz, rechaza el planteamiento de Coexport. Hay que tener cuidado porque estamos hablando del primer semestre. No hay duda de seguro que los cuatro meses de campaña electoral pudieron tener algún freno, enero, febrero, marzo, abril y la transición, mayo, junio, y no dejó de generar algunas, me imagino, algunas inquietudes, algunas dudas, algunas incertidumbres, pero yo estoy totalmente persuadido que este segundo semestre vamos a tener un fuerte incremento en inversiones. Ya este servidor ha sido testigo de las múltiples reuniones que hemos tenido de inversiones que ya se están dando a conocer, como por ejemplo en la plataforma energética, en los dos procesos que se han desarrollado de manera pública y transparente, en un promedio de más de 1.100 millones van a ser invertidos en los próximos cuatro años. Estas declaraciones surgieron en el marco de la entrega de los premios Coexport, que son otorgados de acuerdo a la corporación como un incentivo al sector. Linda Rivera, TCS Noticias.